La Policía Nacional informó de la detención de 16 personas en el departamento de Chinandega involucradas en el delito de robo en las diferentes modalidades. Puerto Morazán, Pedro Ronald Carrasco Blanco, tres presos por delito de robo con violencia en el municipio de Chinandega Elier Alexander Martínez Solano, Mario José Rodríguez, Irving José Morales Álvarez, estos delincuentes se le ocupó una bicicleta presos por delito de robo con fuerza en el municipio de Chinandega, Alexander José Mesa Martínez, Alian Lecheburra a este delincuente se le ocupó tres tablets, dos teléfonos celulares. La Policía Nacional capturó a Andrés Heriberto Alonso y a Michael Chávez, quienes responderán a la justicia por abastecimiento de droga. Dos presos por abastecimiento de droga en el municipio de Chinandega, Andrés Heriberto Alonso González, municipio de Corinto, Michael David, Chávez Garín, estos delincuentes se le ocuparon cuatro libras de marihuana, 41.4 gramos de piedra de crack, dinero en efectivo. Se continúa trabajando en la prevención de accidentes a través de charlas educativas, caminatas y retenes en las carreteras. Campaña Nacional para la Prevención de la Vida y los Motorizados, Salva tu Vida, para prevenir accidentes de tránsito en calle y carretera, se ejecutaron 91 retenes policiales con 146 motos ocupadas por incumplimiento a las normas de tránsito, se entregaron siempre a chugres, a peatones, se realizaron 13 caravanas para sensibilización, para la prevención de los accidentes de tránsito con la participación de 2.331 personas. Les informó Concepción Pozo.